Gracias por estar. Este es el cuarto y último encuentro de este ciclo corto, pero espero que enriquecedor. Y, bueno, presentar a nuestra invitada de hoy, la conocen la mayoría de ustedes, Maristela Svampa. Bueno, estamos hablando un poco de eso recién en el viaje entre las diferentes formaciones y las relaciones entre las formaciones más filosóficas y sociológicas. Maristela tiene ambas formaciones y eso hace su trabajo, para mi gusto, muy enriquecedor. Y, particularmente, si uno quiere tratar de comprender la dinámica compleja, social, política, económica de los últimos 10, 20 años, primero en Argentina y últimamente más en nuestra región, los trabajos de Maristela son una referencia. Así que es un placer que esté acá con nosotros hoy. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Gracias a todos. Gracias por la invitación, Diego, por la propuesta de este ciclo para pensar estos temas tan centrales que hacen al qué hacer la política, no solo en Argentina, sino en la región latinoamericana. A mí me toca hablar de progresismos, y eso va en la línea del último libro que publiqué, cuyo título es del cambio de época al fin de ciclo, gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales, publicado este año y que, de alguna manera, también se conecta con otro libro de 2008, que se llamó Cambio de época, movimientos sociales y poder político en América Latina, y que, efectivamente, están conectados porque buscan abarcar el ciclo progresista que hoy se cierra, o al menos yo soy de la hipótesis de que estamos en el cierre o agotamiento del ciclo progresista. Y para hablar de ello, yo voy a proponerles cuatro temas. El primero de ellos, quisiera hablar sobre las matrices políticas que creo yo que atraviesan el campo contestatario. En segundo lugar, voy a dar una caracterización de progresismo, que es algo que en general no se suele hacer, muy a menudo, y voy a hablar de los problemas o los dilemas que atravesaron el ciclo progresista. En tercer lugar, voy a tratar de hablar un poco sobre los desafíos que tienen que ver con la transición geopolítica a nivel global. En fin, como para cerrar y ver si podemos pensar algunas líneas del escenario actual, que podríamos caracterizar como un escenario tendencialmente postprogresista. Y voy a empezar por el tema de las narrativas o tradiciones políticas del campo contestatario, porque a la hora de analizar los progresismos en América Latina, a veces olvidamos que el pensamiento y la crítica contestataria en América Latina aparece ilustrada por lo menos por cuatro matrices políticos ideológicas diferentes. Y por matrices entiendo, sobre todo, el modo en cómo pensar la política, la relación con el poder y también el cambio social. Y en esa línea hay, por lo menos, les decía, cuatro matrices o narrativas. La primera de ellas se inserta en la memoria larga de las luchas latinoamericanas y es la matriz campesino-indígena, que sin duda hoy en día tiene un rol central en otros países latinoamericanos. Piensen ustedes en el caso de Perú, de Bolivia, sin duda, México, por supuesto, Ecuador y Colombia, y cada vez más también acá en Argentina. Una matriz que reenvía a luchas, a resistencia, pero además a una cosmovisión diferente al de otras matrices, más ligadas a una visión comunal de las relaciones sociales. A partir de los 90, además, claro es que en América Latina ha habido una emergencia, de esta narrativa a través de una corriente que se denomina el indianismo, donde los indígenas ya no son hablados por otros, sino que hablan ellos mismos, se han constituido en un sujeto político autónomo. En segundo lugar, uno podría hablar de otra matriz o narrativa clásica en nuestro país, sin duda, que es la populista, que además tiene la particularidad de no ser solamente una tradición política, sino también un régimen político específico en América Latina. Y la matriz populista no se construye a través de la idea de comunidad, sino de la idea de pueblo y de pacto social, donde cobra centralidad no solo el Estado, sino el líder, muchas veces fetichizado, a través del Estado. Memoria mediana de las luchas, sin duda, fue el régimen político que tuvo esa capacidad para integrar a sectores excluidos en distintos países latinoamericanos. En tercer lugar está la narrativa clasista, de la izquierda más clásica, nacional, regional, internacionalista, que sin duda tiene como elemento central para comprender el cambio social, el antagonismo de clase, y que en los últimos años ha mostrado bastantes dificultades también para incorporar nuevas problemáticas, en tanto y en cuanto persiste quizás en una mirada muy obrerista de la sociedad. Y por último hay una nueva narrativa, digo nueva, si bien se alimenta de elementos anarquistas o libertarios, hay una nueva narrativa, la autonomista, que recorre América Latina, el ciclo progresista, sin duda, pero viene desde antes, en la cual convergen muchos jóvenes, feministas, ecologistas, en pequeños colectivos culturales, no las grandes organizaciones, y que no reenvía ni a la idea de comunidad, ni a la de clase social, ni a la de pueblo, sino más bien a una identidad que se construye en el espacio público a través de las luchas, y que sobre todo subraya la idea de autonomía e independencia en relación a los partidos políticos, sindicatos y modelos más horizontales de democracia. Esas cuatro narrativas están en el origen del ciclo progresista latinoamericano, que sin duda tuvo su origen en las luchas antineoliberales que llevaron a cabo los movimientos sociales. El año 2000 fue fundamental, uno reenvía sobre todas las luchas en Bolivia con la guerra del agua, pero bueno, 2001, la Argentina, 2003, 2006, Ecuador, Bolivia, en fin, fueron los movimientos sociales antineoliberales, repito, los que abrieron la puerta a un nuevo escenario social, a partir del cual fue posible pensar, primero, la actualización de esas narrativas en la escena política, y segundo, otras formas de articular economía, sociedad y política. Ese es el inicio del llamado ciclo progresista, que va a aparecer ilustrado en los diferentes gobiernos, no toda la región a ese nivel se caracterizó por tener gobiernos progresistas, pero encontramos, digamos, diferentes gobiernos que emergen de esas luchas y que poco a poco van creando un nuevo clima de época. Estas narrativas no siempre coexisten, para decirlo así, sin conflicto. Tampoco es que existen de manera pura, sino que muchas veces están articuladas de manera confusas unas con otras, pero en todo caso, digamos, existe una tensión visible entre algunas de ellas. Y de hecho, en el ciclo progresista vamos a ver mucho de eso. Segunda cuestión, entonces, ¿qué entendemos por progresismo? Vamos a empezar por ahí, porque, como les decía anteriormente, se habló de progresismo de manera genérica para englobar a estos gobiernos sin definirlos. Desde mi perspectiva, los progresismos tienen cuatro características fundamentales. El primero de ellos es que, efectivamente, si nacen de la mano de movimientos antineoliberales, van a cuestionar el neoliberalismo. En segundo lugar, van a proponer en términos económicos una política heterodoxa, en la cual tiene un rol importante el Estado. En tercer lugar, desde el punto de vista social, van a plantear una incorporación de los sectores excluidos, sobre todo de la mano de políticas sociales, en las cuales los programas sociales, la política de bonos, como se llama también en otros países, van a ser centrales. Y también, tengamos en cuenta, va a haber lo que un colega, amigo mío, llama un pacto de consumo ligado, ¿no?, a esos modelos de integración. Ese amigo es de Pablo Stefanoni, que habla de un pacto de consumo. Yo creo que está ligado a esta política social de los gobiernos progresistas, destinados sobre todo a los sectores más excluidos. En líneas generales, todos los gobiernos aumentaron el gasto social, no solo los progresistas, pero los gobiernos progresistas hicieron un aumento mucho mayor del gasto social, y todos ellos tendieron a reducir la pobreza, ¿no? De hecho, llegamos al final del ciclo con que nos encontramos que el 20% de la población latinoamericana está bajo planes sociales, lo cual hace aproximadamente una estimación de 115 millones de personas bajo planes, lo cual es enorme. Y la cuarta característica, como dije, antineoliberales, política económica heterodoxa, política social de inclusión por la vía del consumo, la cuarta que a mí me parece esencial, es que los progresistas se propusieron construir un espacio regional latinoamericano desde el cual pensarse como bloque, intervenir como bloque, como hacía muchas décadas que efectivamente no sucedía. Se constituyó lo que podríamos denominar una suerte de regionalismo político desafiante. Ese espacio regional fue fundamental para entender lo que se construyó, y es que los progresismos latinoamericanos, más allá de que incluyeran a una diversidad de gobiernos bastante heterogéneos, se constituyeron una suerte de lengua franca. Es decir, una lengua común que todos articulaban, más allá de las diferencias, porque en realidad era una suerte de espacio común, de geometría variable. No era lo mismo hablar de Venezuela, que fue sin duda de la mano de Chávez el que introdujo un discurso irrelegitimoso, un discurso antiimperialista, y que de la mano de un Estado rentista buscó promover la participación desde abajo. No es lo mismo Ecuador y Bolivia, que son los gobiernos que más expectativa política, sobre todo el boliviano, produjo, porque eso vino de la mano de procesos constituyentes que implicaron una fuerte democratización, o discusión, al menos, sobre todo, a partir de la generación, creación de un nuevo pacto social. No es lo mismo, no son lo mismo esos tres gobiernos, que el de Argentina, que se inserta en la línea del peronismo, de manera más clásica, o el caso de Brasil con el PT, que si bien se gesta lo que se llama el consenso lulista, rápidamente comienzan a hacer alianzas con sectores de poder, ni que hablar el caso de Chile, que es un progresismo débil, o el más institucionalista, como podemos observar en el caso de Uruguay. Es decir, son casos muy diferentes, pero al mismo tiempo está esta lengua común. Y esos cuatro elementos, más o menos reforzados o no, están muy presentes. Ahora bien, uno podría decir que al inicio de este ciclo, donde se van configurando ya estas tendencias, las diferentes narrativas contestatarias todavía coexisten. Y uno ve el caso de Bolivia, y efectivamente ve que la narrativa indigenista coexiste con la narrativa estatalista, populista, y la autonomista. Sobre todo cuando en el año 2006 se plantean dos consignas básicas, que es la que lleva Evo Morales al poder, que es la de nacionalización de los recursos naturales y asamblea constituyente. No es lo mismo el caso de la Argentina, donde en 2002 se da, o asistimos a la colisión de narrativas políticas. Yo siempre digo que es el año en el cual Negri le ganó a Branshi, y a Lenín, pero después vino el peronismo y se lo llevó todo. En todo caso, en la época de las asambleas barriales y los movimientos piqueteros, hubo una fuerte tensión entre estas narrativas de izquierda que todas ellas se reclamaban como las más innovadoras. Y no hubo posibilidad de coexistencia en el caso de Argentina. Y de hecho ya el peronismo, entonces con su fuerte productividad política, lo que hace es reorganizarlas al interior del mismo, diferente al proceso boliviano que expulsa esas narrativas en un proceso de clara tensión al interior del propio gobierno. Ahora bien, eso no es todo, porque los progresismos entraron también, ingresaron a la visa política con una visión sobre el desarrollo que podríamos decir que es muy hegemónica. Una visión del desarrollo en la cual están alineados la izquierda, la derecha, neoliberales, conservadores, ¿no? Una visión en la cual, sobre todo, se afianza la idea de la producción, podríamos decir, indefinida, el crecimiento indefinido, pero por sobre todas las cosas que se acopla con el nuevo boom del precio de los commodities. Si bien todos los gobiernos van a tener un fuerte discurso industrialista, en realidad, el boom económico va a estar ligado a la expansión de las fronteras del capital por la vía de megaproyectos extractivos en todos los países. Y en todos los países, lo que los gobiernos van a hacer es aceptar las ventajas comparativas que le brinda el mercado internacional con el alto precio de los commodities, sea del petróleo, minerales, metales, la soja, y van a minimizar aquellos reclamos que de manera incipiente surgen de los sectores populares, sea sectores medios, sectores populares articulados en organizaciones sociales o los sectores campesinos indígenas. Entonces, ese es un primer, uno de los primeros grandes temas y yo diría la primera brecha que se abre dentro del progresismo porque esa línea que venía acompañando a los progresismos con altas expectativas políticas expresa ya una tensión al calor del boom de los commodities y la gran cantidad de conflictos socioambientales que van a ir emergiendo al calor de la expansión de la frontera al capital y lo que van a mostrar es la incompatibilidad que hay entre, por un lado, la afirmación de la expansión de la frontera de derechos, de los derechos de los pueblos originarios, los derechos colectivos, o la expansión de los derechos ambientales, de los derechos políticos, la exigencia de muchas poblaciones de democratizar las decisiones, es decir, por un lado va a estar esa demanda de democratización, de expansión de los derechos y por otro lado los gobiernos progresistas lo que van a hacer es expandir las fronteras del capital, van a acompañar a través de lo que nosotros junto con otros colegas, Alberto Acosta, Eduardo Udinas, desde el año 2009 empezamos a llamar el extractivismo, esto es, el extractivismo designa sobre todo un proceso de sobreexplotación de los recursos naturales, cada vez más escasos porque son finitos, una expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados improductivos, la gran escala de la orientación a la exportación y los conflictos, los conflictos, son materias primas también, perdón, y los conflictos son algo inherente, no son la consecuencia, son algo inherente al extractivismo, o sea que hablemos de la megaminería hacia el abierto, de la expansión de las fronteras, de la frontera petrolera a través de la explotación de hidrocarburos convencionales o no convencionales, a través del fracking, por ejemplo, la expansión de la frontera de la soja que va a implicar acá en la región un fuerte acaparamiento de tierras y también de desmonte o deforestación y un desplazamiento de poblaciones campesino-indígenas y en otros países no es solo la soja, a veces es la palma africana, la hoja de palma, ¿no? Pero en todo caso lo que tenemos es que hay un primer cuestionamiento al progresismo desde adentro con una narrativa que es expulsada, ¿no? porque los progresismos lo que van a hacer es clausurar la discusión, eso no se discute, no se discute el modelo de desarrollo, ¿no? Y cuando se la clausura lo que se trata de mostrar es que eso es algo inevitable, que no hay alternativa posible y que si queremos asegurar el crecimiento y sobre todo la inclusión de los más excluidos no podemos sino hacer más extractivismo. Bueno, digamos que es un tema mayor, sin duda, porque lo que vamos a encontrar es que con el correr del ciclo y sobre todo la consolidación de los mandatos de los gobiernos progresistas, segundos y terceros mandatos, muchos de ellos, los conflictos van a ser cada vez más visibles, ¿no? Y los procesos de criminalización también. El asunto es que al final del ciclo progresista tenemos podemos observar que América Latina es la región de mayor acaparamiento de tierras en el mundo y sin embargo, lo que ha pasado es que se ha expandido la frontera agraria, pero esas tierras, si bien ha existido en algunos países como en Bolivia y algo en Brasil una redistribución de las tierras, la mayor cantidad de tierras ha sido tomada por grandes propietarios y corporaciones. Entonces, hoy en día tenemos una situación muy problemática con el tema del acaparamiento de la tierra. Y por otro lado, al final del ciclo, pese a la negación que han hecho de la conflictividad socioambiental, lo que observamos es que América Latina es la región en donde se asesinan más cantidad de defensores del ambiente. el año pasado, en el 2016, fueron asesinadas 200 personas, 200 defensores del ambiente, de los cuales el 60% fue asesinado en América Latina. Y, digamos, las organizaciones que se abocan a relevar estas cuestiones como Global Witness, observa que a partir del 2009 se agravó la tasa de criminalidad y este de asesinatos a defensores del ambiente de América Latina y lo cual está ligado a la expansión de la frontera agraria y de la mega minería, básicamente. Esas dos cosas. Entonces, fíjense, esas dos cuestiones son efectivamente uno de los problemas centrales de los progresismos que han ido expulsando otras narrativas siguiendo un discurso o una política desarrollista que sobre todo hacia el final del ciclo ya fue explícita. Ya fue explícita. Es decir, algo que se callaba al principio y que además se postulaba sobre todo en Ecuador y Bolivia que hubo debate la idea de superar el extractivismo, encaminarnos hacia el desarrollo, el buen vivir, otro desarrollo, a final del ciclo ya no se habla más de eso. Rafael Correa a partir del 2007, 2008, es decir, en los primeros años ya expulsa ese tipo de narrativa y se opone sobre todo al movimiento indígena y a los movimientos ambientalistas y Evo Morales también va despojando su narrativa en la medida en que es cuestionado por los propios movimientos sociales y es el vicepresidente Álvaro García Linera el que va a salir a la crítica sobre todo de los críticos del extractivismo. en otros países no hay discusión la Argentina es un caso en la Argentina este es un punto ciego de los progresismos selectivos esa expresión de progresismo selectivo es de Darío Aranda que ha investigado mucho sobre estas cosas progresismo selectivo de esto no se hablaba un punto ciego un punto ciego que definió dos agendas de derechos humanos una agenda de derechos humanos dedicada al tema del juicio a los militares a los culpables de delitos de lesa humanidad que todos hemos apoyado y aplaudido como gran logro del gobierno kirchnerista por otro lado la nueva agenda de derechos que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales que además se vuelven derechos políticos y que esa agenda no existe no está no está visible de eso no se habla es el punto ciego de eso no se habla parecía cada vez que hablamos con intelectuales de los sectores progresistas de la argentina que nosotros estábamos viviendo en otro país y en realidad también cuando hablamos de las grandes corporaciones presentes monsanto la barrigol chevron bueno parecía que eran las provincias las responsables de ese proceso entonces hay ahí ya un elemento fundamental que señala los límites al menos de los progresismos realmente existentes el caso es que los progresismos y esa opción por el cambio porque el término viene de la época de la revolución francesa identificado como una vocación genérica por el cambio social es un término que se toma para no hablar abiertamente de izquierdas aunque se lo supone de izquierdas ¿no? algunos hablarán de posneoliberalismo en todo caso al principio sabíamos había mucha expectativa política una expectativa que se va diluyendo en la medida en que las aguas van cambiando de color ¿no? mucha agua va corrida bajo el puente y lo que efectivamente encontramos hacia 2009 2010 ya es otra cosa lo que encontramos es que esos gobiernos han evolucionado hacia modelos de dominación más tradicional y es ahí que también se comienza no solo a desacoplar progresismo con izquierdas sino que además se vuelve a introducir uno de los grandes 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 temas de la sociología política y las ciencias políticas latinoamericanas que es el populismo es ahí 2009 2010 que comienzan a ser caracterizados como populismo vuelve ese tópico tan controversial ¿no? los populismos infinitos de América Latina ¿no? y yo soy de la idea de que hay que podríamos decir defender el término populismo volver a dotarlo de podríamos decir de la espesor y la densidad conceptual que tiene no dejarlo en manos de la derecha la derecha mediática y política suele reducir a los populismos a este gobiernos que han dilapidado sus recursos que son corruptos es realmente un término descalificador ¿no? cualquiera ahora habla mal del populismo hasta cuando le creo que le pegaron a Del Caño en PepsiCo el policía hablaba de ustedes que son populistas ¿no? fíjense hasta dónde ha llegado el término populista como descalificación pero bueno sabemos que en el medio primero en América Latina hay mucha teorización mucha reflexión sobre los populismos realmente existentes desde 1940 a 1950 en adelante y a mí me parece que hay que rescatar esa tradición de pensamiento por otro lado ha estado la obra también de Laclau o Laclau como quieran pronunciarlo este pro populista que le dio letra de nobleza de alguna manera al populismo lo llevó a otro plano de la discusión identificándolo sin más con la democracia algo que creo que es discutible pero en todo caso abrió de nuevo a una discusión diferente y yo creo que si uno desarrolla una óptica crítica y comprensiva podemos retomar el término o el concepto de populismo para referirnos a estos modelos de dominación más tradicional que sin duda lo que hacen es digamos articular dos elementos diferentes porque eso es lo propio del populismo esa tensión insoslayable entre elementos democráticos que impulsa la inclusión de esas mayorías excluidas hay un nuevo lenguaje de derechos y por otro lado esa tendencia a la exclusión esa tendencia a la clausura de la discusión a la no tolerancia de las diferencias que en nombre de un bloque progresista ya era muy evidente en los populismos latinoamericanos en el último en el último periodo entonces mi lectura al menos de los progresismos como populismos va en esta línea de subrayar estos dos elementos esta ambivalencia entre estos dos elementos teniendo en cuenta lo siguiente que los populismos siempre implican un pacto social y que los populismos latinoamericanos en el marco del boom de los commodities o del consenso de los commodities lo que hicieron fue tratar de conciliar la integración de ciertas mayorías excluidas con el pacto y la alianza con el gran capital capital extractivo y el capital financiero también como en el caso de Brasil pero sobre todo con el capital extractivo así que ahí claramente aún si los populismos tienen una retórica de guerra detrás de esa retórica de guerra hay una alianza con el capital y esto se vio en todos los gobiernos en mayor o menor medida así que en ese sentido a mí me parece que más allá de que como modelo de dominación los populismos también implican una subordinación de los actores sociales a los líderes es decir una subordinación sobre todo de los movimientos sociales que perdieron capacidad de poner temas en la agenda uno de los casos más dramáticos es el caso de Bolivia que es uno de los populismos plebeyos más democratizadores que hemos conocido en América Latina y que sin embargo esos movimientos sociales que generaron tanta energía social colectiva fueron ¿no? o incorporados estatalizados y controlados sobre todo a través de un fuerte proceso de concentración de poder en manos del líder porque los populismos también tienen esto digamos son o implican procesos de concentración del poder político ¿no? este y ello se dio tanto en Ecuador ¿no? con Rafael Correa en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner este o en Bolivia con Evo Morales es decir ese ese modelo que implica una fuerte tutela del Estado ¿no? y que implica control de los actores sociales por parte del líder se instaló con mucha fuerza en el marco de lo que se llamó en su momento sobre todo pensando en en el carismático Chávez ¿no? el hiper liderazgo y no es un tema menor sobre todo para las izquierdas pensar ¿no? que tenemos que cuestionar no solo la concentración de poder económico sino también la concentración de poder político que el populismo expresa a cabalidad entonces esta creo que fue una de las críticas más fuertes también ¿no? que se han hecho a los progresismos realmente existentes devenidos ya hacia el final del ciclo como populismos ¿no? hay otras críticas también que se pueden hacer a los progresismos realmente existentes en ese ciclo que abarca prácticamente 15 años por ejemplo los progresismos es cierto que redujeron la pobreza yo les decía anteriormente algo que sucedió casi todos los países latinoamericanos pero no una reducción de las desigualdades hubo en todo caso una reducción de la desigualdad de ingresos sobre todo en momentos en que hubo mucho empleo y aumento salarial pero en la medida en que todos esos países entraron esos gobiernos entraron en crisis con la caída del precio de los commodities en general esos beneficios se fueron perdiendo y fueron mostrando la otra cara del proceso la concentración económica por parte de sectores pequeños sectores es decir América Latina que parecía que parecía que iba contra mano del resto del mundo ¿no? porque se había abierto un proceso de democratización también y de redistribución de la riqueza al final del ciclo nos encontramos que sigue siendo la región más desigual del planeta también en eso los últimos estudios que se han hecho que siguen un poco la onda de Tomás Piquetí con el tema desigualdad que sobre todo busca poner el foco en los sectores más ricos lo que muestra es esa concentración o sea que hablemos de Colombia de Perú o de Argentina o Brasil que fueron países que tuvieron gobiernos progresistas ¿cuánto me queda? ah buenísimo buenísimo hay otros elementos también que hay que destacar durante el ciclo progresista que implicaron grandes cambios piensen ustedes que el regionalismo desafiante latinoamericano generó muchas expectativas en todos nosotros piensen ustedes 2005 la cumbre en Mar del Plata cuando se le dijo no al alca en la misma cara Bush en donde además hubo una articulación entre organizaciones sociales que fueron trabajando no al alca durante años en Paraguay en Brasil en Argentina en Uruguay y los líderes regionales Evo Morales que todavía no era presidente Lula que ya lo era Chávez Néstor Kirchner que tenía una vocación latinoamericanista también en ese momento hubo una fuerte articulación entre movimientos y líderes que abrió a pensar el espacio latinoamericano desde otro lugar y sin embargo la cumbre contra el alca que fue el punto o que debería haber sido el punto de partida para la construcción de un nuevo bloque regional en realidad fue el techo fue el límite se crea la UNASUR y otras instituciones más y la UNASUR se convirtió o se fue convirtiendo con los años en un lugar en el cual los líderes regionales digamos instalaron una plataforma retórica a ver quién hablaba más y más lindo cuál hablaba más largo si Chávez Correa o Cristina Fernández de Kirchner ¿no? este es un tema fundamental la cuestión de que efectivamente fue el lugar en el cual se potenciaron se buscaron potenciar los liderazgos presidenciales pero además la UNASUR fue la plataforma de la cual se promovieron los planes de infraestructura regional al servicio del extractivismo lo que se llamaba el IRSA que eran las hidrovías las represas que estaban al servicio también de generar esa infraestructura para sacar las materias primas de los países hacia el exterior hacia el centro llamado después COSIPLAN le sacaron le cambiaron el nombre lo llamaron COSIPLAN COSIFANOTUTE digo yo ¿no? el COSIPLAN se armó así y promovieron intensamente este esa infraestructura Brasil sobre todo Brasil y empresas brasileñas como Odebrecht estuvieron muy metidas ¿no? en esa en esas inversiones que se hacían bajo una retórica latinoamericanista se perdió una gran oportunidad sin duda el Banco del Sur quedó ahí ¿no? a la deriva porque no hubo apoyo sobre todo de Brasil que estaba o jugaba en otras ligas en ligas mayores ¿no? este pero en todo caso los proyectos que efectivamente buscaban generar este bloque regional quedaron ahí digamos a mitad de camino en un momento excepcional también porque es el momento de transición hegemónica con la emergencia de China a nivel global que va desplazando a Estados Unidos ¿no? momento de transición hegemónica como dice Wallenstein se da sobre todo a partir de una suerte de coexistencia de diálogo pacífico entre Estados Unidos y China al menos hasta la llegada de Trump ¿no? que ya sabemos que efectivamente desordena un poco el tablero y lo hace imprevisible pero hasta la llegada de Trump había un proceso de transición pacífica y claramente la presencia de China en América Latina entre 2007 y 2017 se hizo central y fue Chávez el que lo llevó ¿no? lo llevó a los chinos por primera vez el que hizo más viajes a China sobre todo con la idea también de lograr una cooperación sur-sur ¿no? que pudiera poner límites al imperialismo norteamericano y en función de eso se creyó que se tenía a una potencia amiga ¿no? hubo mucha izquierda boba ¿no? al respecto o mala fe creo yo también pero en todo caso es difícil creer que China se pueda pensar a sí misma como en el marco de la cooperación sur-sur más allá de lo que pueda decir discursivamente China está llevando a cabo con esos 1300 millones de habitantes un proceso acelerado de urbanización y de incorporación de habitantes al consumo que exige que exige más materias primas más commodities ¿no? entonces la presión por commodities generó no sólo un alza en el precio de los commodities sino también un efecto de reprimarización en América Latina que implicó una orientación de muchos de los países latinoamericanos hacia el comercio con China brindándole lo que ellos pedían sería la soja sería los minerales fíjense que un país como el Brasil un país como el Brasil que es un país diversificado económicamente ¿no? termina sufriendo lo que algunos llaman un proceso de desindustrialización temprana porque efectivamente hubo un proceso de reprimarización porque sobre todo está exportando soja a los chinos y mineral de hierro entonces todos los países todos los países y algunos de ellos cambian petróleo por préstamos como es el caso de Venezuela y Ecuador ¿no? que como tienen cerrado los mercados internacionales lo que van a hacer es propiciar ese intercambio es decir se va instalando se va instalando el marco de una nueva dependencia en América Latina con en relación a China que es una nueva potencia que tiene otras orientaciones no repite los esquemas norteamericanos podríamos decir piensa mucho más a largo plazo en términos de inversiones de capital China siempre pensó en términos de largo plazo es una civilización milenaria pero está presente en todos los rubros no tienen más que ver el caso de Argentina está presente en el petróleo está presente en minería está presente en la construcción de las mega represas en Santa Cruz en la construcción que se quiere hacer de centrales nucleares en la de energías renovables el Belgrano Cargas ha comprado Nidera en fin y tiene hasta una estación espacial embajada del agrio en la provincia de Neuquén una estación que podría ser usada con fines militares podría ser usada en fin es un panorama preocupante sobre todo si tenemos en cuenta que ese regionalismo desafiante latinoamericano no funcionó porque todos los países latinoamericanos firmaron convenios bilaterales con China entonces ahí donde hizo aguas ese regionalismo y a la hora porque digámoslo claramente no es que uno está proponiendo que América Latina no se vincule con China lo que está cuestionando es el modo en cómo se vincula porque el modo en cómo se vincula es un modo donde claramente el intercambio es desigual son materias primas de un lado y por otro lado son materias o productos de alto valor tecnológico los que importamos desde China y ese efecto de reprimarización con la caída del precio de las materias primas es aún mayor porque hay que exportar más materias primas para hacer más caja todavía para el Estado entonces es un intercambio económico desigual y un intercambio ecológico desigual también el que se realiza con China cada vez instalando en ese sentido los marcos de una nueva dependencia de los cuales o del cual hemos visto solamente la punta del iceberg en toda América Latina hemos visto solo la punta la punta del iceberg eso es un proceso que recién hoy está emergiendo y mostrando algunos de sus elementos centrales después puedo dar algunos ejemplos más que pueden ayudar a ilustrar esto voy cerrando yo creo que se generó una gran expectativa con los progresismos latinoamericanos y que gran parte de esa expectativa realmente quedó trunca porque los progresismos latinoamericanos fueron evolucionando hacia modelos de dominación más tradicional hiperpresidencialistas porque lo que hicieron fue convalidar un modelo extractivista también este altamente excluyente y destructivo para los territorios más allá de la bonanza económica que ello pudiera traer y porque tampoco conllevaron reformas importantes que implicaran una reducción de la desigualdad social lo cual no quiere decir que los progresismos tal como lo quieren mostrar ahora en términos de populismo sean una pura matriz de corrupción como nos quiere hacer creer el gobierno actual por ejemplo respecto al kirchnerismo muchos lo saben yo he sido muy crítica del kirchnerismo pero jamás se me ocurriría reducirlo solamente a una pura matriz de corrupción había un lenguaje de derechos ahí también presente lo que hemos visto en los últimos años es que estamos evolucionando hacia un escenario diferente en el cual el progresismo dejó de ser esa lengua común esa lengua franca que de alguna manera cohesionó más allá de las diferencias ¿no? este más allá de las diferencias a los gobiernos que algunos llamaron de izquierda o de centro izquierda ¿no? y la crisis de los progresismos no solo afecta a una de sus narrativas centrales como puede ser la estatalista populista sino que impacta sobre el conjunto de las narrativas de izquierda impacta sobre la narrativa clasista sobre la narrativa autonomista sobre la narrativa indianista ecologista sobre todas ellas la crisis de los progresismos entonces involucra a todos ¿no? y en ese sentido demanda una respuesta también en función de esta crisis casi sistémica porque efectivamente transitamos a un escenario más heterogéneo en el cual no hay una lengua franca pero lo que observamos es son mutaciones vemos para el caso de Ecuador una mutación del progresismo con Lenin Moreno llevando a cabo una política apertura y más democratizante que la de Rafael Correa que es un gobierno antiindígena y había llegado al colmo con gestos un estilo político muy autoritario ¿no? tenemos el caso de Bolivia que plantea la continuidad ¿no? es decir ahí vemos una continuidad fuerte a lo largo de los años pero claramente Evo Morales quiere desconocer el revocatorio que se hizo en el año 2015 creo que fue que le dijo que no a la posibilidad de una a una cuarta elección ¿no? y Evo Morales quiere desconocerlo claramente quiere forzar el marco institucional para ser elegido una vez más tenemos el caso este más dramático de Argentina y Brasil aunque son diversos porque claramente el caso de Brasil es un caso de golpe institucional mientras que acá la derecha llegó por las urnas ¿no? producto de la derechización de la oferta política lo que quiera pero llegó por las urnas su gobierno democrático a diferencia del de Temer pero hay elementos comunes entre ambos y en los cuales lo que observamos con claridad es que hay un reforzamiento del extractivismo además en el caso argentino veanlo ustedes este es un gobierno que no tiene un discurso de derechos humanos y que además desconoce todo lo que tiene que ver con normativa internacional sobre el derecho de pueblos indígenas derechos ambientales este gobierno reconoce de manera explícita los derechos del capital eso nos queda claro ¿no? y por otro lado lo que observamos es que hay un contexto regresivo de derechos ¿no? derechos sociales económicos con en el en el horizonte una reforma laboral que ya se está dando en el caso de Brasil y que puede llegar en el caso de Argentina así que es un escenario muy heterogéneo muy problemático no hay nada para festejar ¿no? con el ocaso podríamos decir la crisis de los progresismos pero lejos estamos de considerar de que eso fue lo mejor que nos ha pasado todo lo contrario hay muchas críticas por hacer y es necesario hacerlas efectivamente yo creo sin que eso signifique hacer un juego a la derecha termino con lo siguiente hay líneas de acumulación de lucha en América Latina hay líneas de acumulación de lucha América Latina es una región en la cual el discurso y la práctica contestataria es algo muy instalado ¿no? efectivamente creo yo digamos hay una línea de acumulación ligada a la narrativa indígena que está muy presente inclusive hoy en día en la Argentina ¿no? hay una narrativa ecologista crítica al extractivismo que también está cada vez más presente pese a su carácter periférico entre ellas han forjado una nueva gramática política ligada a cuestiones como el buen vivir ¿no? la justicia ambiental los bienes comunes la ética del cuidado los derechos de la naturaleza que es una nueva gramática que ha permeado inclusive a los movimientos alta de globalización hoy en día ¿no? los movimientos alta de globalización cuando uno va y conversa con experiencias en Europa y otras latitudes han incorporado esta gramática política que surgió en América Latina hay también una línea de acumulación creo yo de luchas más específicamente socioterritorial más ligada a los movimientos de pobres urbanos en Venezuela en Brasil en Argentina de fuerte carácter plebeyo hay una narrativa una línea de acumulación de lucha sociocultural que viene muy de la mano de las luchas feministas y antipatriarcales que están cada vez más presentes en América Latina y de hecho lo del colectivo ni una menos tiene una fuerte resonancia en todo el continente y ha tenido lugar o ha sido originado acá en la Argentina hay mucho menos en ese sentido a pesar de que hay acumulación en la línea sindical hay menos en las líneas sindicales o las diferentes narrativas sindicales hay menos propuestas de cambio podríamos decir no hay menos gramática política innovadora bueno este es el panorama creo yo en el cual nos encontramos de continuidades y rupturas de mutación que nos obligan a pensar el postprogresismo desde la necesidad de tender puentes estrechar diálogos entre las diferentes narrativas emancipatorias yo creo que las izquierdas que vienen si es que vienen va a ser serán una izquierda plural no solo una izquierda clasista no solo una izquierda en ese sentido progresista sino una izquierda plural fuertemente feminista y ecologista muchas gracias 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 Maristela bueno muy claro y muy completo yo quisiera bueno voy a tratar de plantear dos o tres preguntas y después dejar un tipo para que puedan preguntar quienes quieran primero empezar por un tema que mencionaste un poquito al pasar porque esto es el libro y lo que lo que dijiste hoy es claramente un tema de urgente actualidad pero hay una cuestión histórico conceptual que mencionaste ahí alrededor del origen de la palabra progresismo de la revolución francesa de lo que significó digamos un poco la promesa ilustrada hubo progreso que a la vez era un progreso hacia el conocimiento a la vez era un progreso material y moral que se pensaba fuertemente como progreso de la humanidad que se presentaba desde un punto de vista universalista podemos pensar en Hegel si queremos pensarlo más teóricamente pero lo que progresaba era la humanidad como tal por supuesto después de que pasó un poco de historia nosotros solemos ver eso como una visión eurocentrista y demás pero la propuesta sobre todo era esa y era una propuesta que una promesa un sueño de progreso que no solía hacer diferencias entre el progreso material que implicó el avance del imperialismo del siglo XIX etcétera y este progreso moral de progresiva efectivo ampliación de los derechos la primera pregunta va un poco por este lado que te parece de esa línea originaria del progreso en tanto universal está presente todavía en los progresismos nuestros latinoamericanos contemporáneos bueno en principio si hay que decir que efectivamente ese origen relativo vinculado a la revolución francesa que implica ampliación de derechos está muy ligado también a una idea que ha sido muy cuestionada en las últimas décadas que es la idea misma de progreso y desarrollo porque en realidad la idea de progreso fue reemplazada en el siglo XX por la categoría de desarrollo que suelen reenviar a una estructura muy binaria muy dicotómica hay países desarrollados y hay países subdesarrollados progreso y retraso civilización y barbarie bueno esta estructura dicotómica también está en la base de un pensamiento que en todo caso ha sido cuestionado en las últimas décadas en América Latina muy muy fuertemente como un pensamiento a ver si no querés decir eurocéntrico como un discurso de poder para decirlo esto es de verdad y que tiene efecto de disciplinamiento en relación a las sociedades también entonces ahí es donde yo no puedo seguir también la idea misma de progresismo sino digamos vincularla más en este aspecto con con sus resultados políticos o hacer una lectura política y no asociarla con esta idea originaria que tenía que ver con ampliación de derechos y con la idea misma de libertad y progreso porque efectivamente ahí hay un problema fundamental esas ideas también se instalan sobre un discurso de poder que lo que han hecho es silenciar otras voces silenciar otros saberes en el caso de América Latina los saberes de sectores populares los saberes de sectores indígenas que son los que reaparecen de la mano de estas nuevas luchas entonces hay que ser muy cuidadoso con la utilización de la noción de progreso y esa asociación que digamos se quiere instalar entre progreso y libertad porque esta se constituyó en una suerte de discurso de poder de ahí que yo sea más bien partidaria de una visión post desarrollista inclusive y post progresista en ese sentido es decir cuestiono esas nociones y mi idea es en todo caso definamos a los progresismos por una serie de características comunes ha sido una lengua franca es cierto tienen un lenguaje de derechos pero tienen serias limitaciones inclusive su modalidad es un modo de enunciación ahí hay un problema fundamental una de las cuestiones también fundamentales es que la noción misma de progreso y desarrollo decía yo reenvía a esas estructuras dicotómicas que hoy están siendo también cuestionadas desde otras perspectivas desde otras lecturas por ejemplo no solo a las que yo mencioné civilización barbarie progreso retraso sino sociedad naturaleza esa noción que está también en la base de la idea de progreso que está tan asociada a la modernidad al discurso de la modernidad y al de la revolución científica a partir del cual la naturaleza es concebida como algo exterior o más bien el hombre como exterior a la naturaleza y que está destinado de esa manera podemos hablar de un discurso de control o de un destino de control por parte del ser humano en relación a la naturaleza esa ontología dual o esa visión dualista que aparece en Bacon y que reproduce Descartes no solo en la distinción social-naturaleza sino al interior del mismo ser humano donde la libertad inclusive es concebida como distancia de la naturaleza la división alma-cuerpo entonces todas esas estructuras dicotómicas hoy son cuestionadas parte de esas nuevas gramáticas políticas que hoy están dando vueltas en América Latina cuestionan esas ontologías dualistas que de alguna manera el progresismo latinoamericano sostuvo a rajatabla y lo sostuvo a rajatabla en el marco de un modelo más bien extractivo o extractivista en el cual el lenguaje de derechos aparecía acotado aparecía acotado porque hay un tema fundamental y es que no podemos promover la expansión de la frontera de los derechos si al mismo tiempo promovemos la expansión de la frontera del capital entonces yo veo ahí un claro límite no sé si más o menos responde y además me permite volver un poco al tema más contemporáneo vos hablás del neoextractivismo de esta ampliación de la frontera agrícola de la minería de los hidrocarburos y también usás el término neodesarrollismo decir que hay un neodesarrollismo tanto más liberal o neoliberal como un poco más progresista pero sigue siendo neodesarrollismo en general los los gobiernos progresistas mencionabas a García Linera que ha teorizado bastante sobre esto sostienen que se trata de aprovechar justamente este consenso de las commodities no es para pensar en un largo plazo sino para a partir de eso poder diversificar los modos de producción y sostener un mediano plazo y que no se puede digamos renunciar a eso etcétera mi pregunta es un poco que alternativas puede haber a este tipo de neodesarrollismo digamos estás pensando en algo más cercano a las teorías del decrecimiento estás pensando en la posibilidad de un buen progresismo por decirlo así un progresismo que no tenga los problemas que nombraste me refiero a un progresismo que pueda cambiar las las relaciones de desigualdad económica que no concentre el poder político que no arrase a la naturaleza como objeto como recurso etcétera lo cual sería una especie de buen desarrollo pensás que esto es posible o pensás que hay que ir hacia una línea más bien de decrecimiento o no desarrollo o a desarrollo bueno en primer lugar yo quisiera aclarar que parto de un diagnóstico y el diagnóstico del cual parto es que efectivamente estamos en un momento de crisis socioecológica de alcance planetario inclusive retomo la noción de antropoceno en su versión más crítica para hablar del pasaje a una sociedad o a un mundo mejor dicho en el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de alcance global geológico que nos instala frente a un umbral un umbral crítico de seguir así en el cual por un lado está sin duda como techo los límites de los bienes naturales o los recursos naturales sobre todo los combustibles fósiles que están en la base de nuestra civilización y por otro lado la crisis socioecológica y ese límite o ese umbral crítico que la humanidad probablemente ya haya traspuesto nos coloca frente a respuestas por parte de la naturaleza que son no lineales que son incontrolables de las cuales los eventos extremos que se están dando son una punta del iceberg pero que si bien podemos dar una respuesta global a lo que está pasando también es necesario pensarlo a nivel local vinculando ese diagnóstico con los modelos de mal desarrollo que se han consolidado en nuestras sociedades entre los cuales están estos modelos que implican extracción intensiva de los bienes naturales hacia la exportación acaparamiento de tierras uso intensivo de los territorios el capitalismo tengámoslo en cuenta el capitalismo necesita en ese sentido parte de su metabolismo social para sostener su modelo de consumo necesita más materia y energía y por ende presiona sobre los territorios exigiendo digamos los recursos naturales desplazando a las poblaciones criminalizándolas en fin las modalidades que ya conocemos que lleva a cabo digamos el capital apoyado por en sus alianzas políticas apoyadas por los gobiernos entonces ese es el diagnóstico para mí que es un diagnóstico global que encuentra en el escenario latinoamericano digamos una de sus peores expresiones porque América Latina tiene digamos históricamente ha sido una exportadora de materias primas y porque además no es sólo la figura del saqueo histórico que Potosí nos persigue sino que además tenemos la idea de que nuestras tierras son lugares en los cuales hay grandes recursos naturales y que podremos tener la oportunidad de explotarlos algún día controlándolos a través del Estado y podemos llegar entonces a desarrollarnos esa visión el doradista atraviesa América Latina primero habrá sido el oro la plata y después el guano el caucho ahora es el litio la soja el petróleo por supuesto todo eso hace parte del mana que nos hará rico desde la noche a la mañana entonces América Latina siempre hemos sido muy tortuosos en eso en nuestra en nuestra visión digamos de la naturaleza por un lado exportamos naturaleza y somos despojados históricamente por otro lado si los explotamos bien podremos desarrollarnos esa idea nos recorre pero históricamente no ha sido así y por otro lado hay límites ya la naturaleza pone límites el capitalismo digamos está en una modalidad sumamente autodestructiva yo no sé si como dice Marx esto se detendrá en el momento en el cual el capitalismo llega a su límite o qué o estaremos ante la posibilidad de un colapso no lo sé pero América Latina en todo caso está inmersa claramente la geografía de la extracción ahí y efectivamente hubo oportunidad creo yo en el marco de la creación de un bloque regional porque en esto no se sale solo obviamente la posibilidad de pensar otras alternativas de hecho insisto esto recorrió los debates en Ecuador y Bolivia y podría haberse en todo caso hecho o haberse incorporado como una premisa dentro del UNASUR y otros otros proyectos como el de la moneda única etcétera pero no se hizo no se hizo no hubo voluntad política lo más fácil era apostar al extractivismo y silenciar las protestas que cada vez se hicieron más visibles y silenciar también las alternativas porque si uno mira desde abajo solamente yo les propongo que ustedes hagan el esfuerzo algún día de hacer un relevamiento de las experiencias de agroecología que hay en Argentina que son muchas más de las que uno supone y que implican otra modalidad otro modo de producir diferente al modelo sojero extensivo y que es altamente contaminante ¿no? es decir hay modalidades de abajo economía social movimientos sociales que buscan salida a esto y también ha habido grupos yo pertenezco a un grupo que se llama alternativas al desarrollo ¿no? que nos hemos reunido desde hace 6, 7 años nos reunimos en general en Quito con organizaciones sociales y intelectuales activistas para pensar también las alternativas y bueno y a ese nivel hay alternativas propuestas de políticas públicas que combinan la moratoria la suspensión con este políticas de impuestos extraordinarios a actividades extractivas necesarias es decir hay hay alternativas se pensaron en su momento para salir digamos o para en todo caso para construir un escenario de transición que no se tuvieron en cuenta o sea no es que no las hubo lo que pasa que de parte del discurso gobernante en los diferentes países había una negación de la misma yo creo que lo del consenso de los commodities como yo lo utilizo no tiene que ver solamente con la exportación de materias primas tiene que ver con la idea de que los progresismos quisieron instalar ¿no? esta noción central que también apareció en los 90 con el neoliberalismo de que no había alternativa en los 90 se decía no había alternativa al neoliberalismo en los 2000 se decía no hay alternativa al extractivismo pero en realidad lo que no hubo es debate lo que no hubo es debate y ese debate es necesario en un contexto de crisis socioecológica y no podemos solamente evacuar o soslayar el tema diciendo somos parte de la geografía de la extracción hay una fuerte deuda ecológica de los países centrales en relación a nosotros lo cual es cierto profundamente cierto pero con eso no resolvemos el problema hay que encaminarse digamos hacia procesos de transición que impliquen efectivamente digamos una salida del extractivismo lo pide el planeta lo pide la economía lo pide las poblaciones digamos cada vez se inserta digamos como una suerte de exigencia entonces en ese sentido y para cerrar yo creo o yo soy partidaria junto con un conjunto de autores intelectuales de movimientos sociales porque en esto uno no piensa solo pensamos colectivamente de que es necesario abandonar la idea de desarrollo tal como la conocemos porque es parte del discurso de poder abandonar esa idea y plantear alternativas al desarrollo sea a través de la idea de buen vivir de ética del cuidado más que la de decrecimiento la noción de decrecimiento es una noción que tiene más densidad y espesor del que se supone me ha tocado prologar en los últimos tiempos dos libros sobre decrecimiento con lo cual pude al menos indagar bueno en que andan más allá del término que asusta tanto sobre todo cuando se dice en América Latina como vamos a decrecer en un continente donde hay tantos pobres lo cual es cierto es fácil decrecer en Europa total ya tienen las necesidades básicas satisfechas y que bueno tiene externalizado todo lo que es la producción contaminante así cualquiera pero bueno no se olviden en Europa así como también en ciertos lugares de Estados Unidos se está pensando en la transición los chinos también están pensando en la transición energética por ejemplo los chinos han destruido partes pero importantes de su país que no es un país es un planeta en sí mismo pero han destruido pero están pensando ya en la transición energética ya la están proyectando en Europa hay casos de ciudades de transición y fíjate vos que ahí lo que muestra esto con claridad es que primero la transición comienza desde abajo y en lo local porque tiene que ver no solo con la matriz de producción tiene que ver con la matriz de consumo también estos modelos de obsolescencia precoz y estos modelos promovidos por las grandes corporaciones agroalimentarias y tiene que ver con la circulación de los productos con los modelos de distribución de los productos es decir hay que pensar en la escala local y en eso hay mucha propuesta la del decrecimiento lo es a esos tres niveles sobre todo con más énfasis en el consumo porque es ahí donde está el gran debate en Europa nosotros tenemos en plena geografía la extracción si no criticamos el modelo extractivo pero hay muy poca crítica respecto a los modelos de consumo en América Latina hay muy poca crítica a ese nivel y eso es algo que sin duda debemos promover pero bueno hay experiencias propias insisto y conceptos que de alguna manera son conceptos horizontes que nos llevan a pensar en otro tipo de sociedad sobre todo en otro tipo de racionalidad ambiental yo soy de la idea de que la ecología si usted quiere llamarlo ahí o las cuestiones ecológicas no son una parte son el problema y que tenemos que tener o desarrollar una visión holística e integral porque es una problemática muy compleja que exige además una visión interdisciplinaria ¿no? desde lo local lo regional hasta lo global entonces tenemos que pensar holísticamente y no reducir a lo que se llama la cuestión ecológica ser un rubro más o menos importante en la contabilidad de las grandes empresas como por ejemplo quiere promover este gobierno o sea si no tenemos un pensamiento holístico integral ¿no? sin duda ahí no hay posibilidad alguna de salida Empezaste hablando de de los movimientos sociales y de estas cuatro matrices político-ideológicas ¿no? la la comunitaria indigenista la populista la clasista obrerista y y la narrativa autonomista y en un momento mencionaste el tema de los movimientos feministas ni una menos y demás si no entendí mal los mencionaste como parte de la narrativa autonomista los pensás ahí los pensás atravesando de forma más transversal las estas estas cuatro grandes formas de movimientos sociales o ideologías de los movimientos sociales ¿qué lugar te parece que ocupan en el libro le dedicás al tema del ecofeminismo un poco más de desarrollo? Sí bueno yo suelo ligar las perspectivas feministas los feminismos populares que atraviesan América Latina a una perspectiva más autonomista aunque puede haber también otras líneas digamos otras matrices eso no no lo dudo por ejemplo en el caso del colectivo ni una menos es muy heterogéneo ¿no? ese grado de heterogeneidad también hace a su riqueza y a la necesidad de articulación y es un pensamiento además muy potente porque no solo interpela al Estado con medidas concretas sino que va a las raíces del patriarcado ¿no? este y muestra y muestra el nudo fuertemente antidemocrático del patriarcado que hoy se ensaña con los cuerpos de las mujeres ¿no? ahí Rita Segato tiene unos razonamientos impresionantes muy potentes muy explicativos no es mi caso para el tema yo reflexiono sobre los feminismos populares desde una óptica que considero que sobre todo trae ciertas temáticas ciertas temáticas que implican una gran innovación en la gramática política ¿no? por ejemplo el tema de la ética del cuidado ¿no? porque más allá de que el cuidado tiene sus pros y sus contras ¿no? tienen su dimensión esclavizante respecto de la mujer porque se lo asocia a una facultad femenina en realidad el cuidado como dice Carol Gilligan es algo que nos caracteriza a todos los seres humanos en una sociedad democrática la ética del cuidado es algo que hacen hombres y mujeres en una sociedad profundamente antidemocrática como la nuestra el cuidado es parte de digamos el lenguaje liberador de las mujeres en el marco del patriarcado ¿no? entonces el cuidado tiene la gran virtud y en eso yo espero que el colectivo Ni Una Menos también haga énfasis ahí porque sobre todo lo veo en las luchas ecofeministas contra el extractivismo ¿no? tiene la la virtud de colocar el tema de la interdependencia en el centro el cuidado la reciprocidad la solidaridad nos recuerda que como seres humanos no somos autónomos somos vulnerables somos como diría Elías pero en un contexto más pesimista ¿no? porque Elías no era muy optimista respecto a la naturaleza humana con esa mezcla de Weber y Freud que hacía decía nosotros no somos seres autónomos somos un vector hacia otros y de hecho la civilización es producto de la colaboración entre los seres humanos si no habría interrelación colaboración solidaridad interdependencia no habría civilización nuestra misma supervivencia tiene que ver con ello entonces esta idea de que el hombre o el ser humano es autónomo que prendió tanto en la filosofía y en la ciencia desde la modernidad en adelante ¿no? dejando abandonando otras ideas otras visiones de la relación social-naturaleza es lo que tenemos que cuestionar porque efectivamente la interdependencia que hoy leemos en términos de ecodependencia en el marco de la crisis socio-ecológica es fundamental y la noción de cuidado digamos en donde efectivamente se piensa la idea no solo en relación con el otro el cuidado del otro el respeto del otro sino el respeto hacia la naturaleza es central porque está la noción de interdependencia las mujeres se piensan desde ahí más allá del paralelismo que uno pueda trazar entre el trabajo que la naturaleza hace y que no es reconocido la externalización y el trabajo que la mujer hace y que tampoco es reconocido a mí me parece que el tema central tiene que ver con esto con valores que son tradicionalmente asociados a la mujer pero que en realidad vistos en perspectiva son valores universales y tienen que ver con la condición misma de sobrevivencia de la especie es ahí donde para mí las mujeres entonces cumplen un rol fundamental de hecho no es casual que las mujeres estén al menos respecto a las luchas contra el extractivismo en el en el en el en el primer digamos en la primera frontera ¿no? de poniéndole el cuerpo en la batalla a esta lucha que es claramente una lucha anticapitalista de ese punto de vista que comienzan siendo luchas en ese sentido por ahí de carácter puntual pero que en la dinámica recursiva que se construye en la relación de oposición con empresas con el estado se van conformando como luchas cada vez más anticapitalistas donde la noción de mujer cuerpo territorio protección del territorio es central es decir hay todo un lenguaje de la territorialidad ¿no? que emerge ahí en esas conexiones que se dan entre mujer cuerpo territorio que es sin duda una conexión positiva muy positiva sin embargo por ejemplo y termino con esto esos feminismos populares que al menos yo observo en América Latina como en sus variantes porque son muy heterogéneos hay feminismos comunitarios muy interesantes ¿no? ligados a los a las organizaciones indígenas también en Argentina por ejemplo no hay vínculo entre lo que es el colectivo el gran colectivo el mega colectivo una menos ¿no? colectivo de colectivos y las luchas contra el extractivismo que están llevando a cabo las mujeres ¿no? en Famatina en Andalgalá o la lucha de las mujeres contra los impactos de glifosato este en fin hay muy poco vínculo ahí porque es cierto que la problemática que aparece como la que desencadena la movilización es diferente es diferente pero ahí debería haber puentes y esperemos que que esos puentes se tiendan ¿no? bueno última pregunta de mi parte hablando justamente de casos más puntuales y de consecuencias de este nuevo saqueo de los territorios estuviste trabajando muy fuertemente en los últimos días en las últimas semanas en relación al tema de la prórroga en el Senado que finalmente se dio de la ley 2660 era si no recuerdo de la prórroga para que no haya expropiaciones en las tierras habitadas hoy en día por comunidades indígenas si querés contar un poco de eso qué significa y qué a mediano plazo hacia dónde se pretende que vaya el tema claro bueno es un tema central sin duda porque en toda América Latina ha habido un avance sobre las tierras comunitarias hay una gran cantidad de conflictos petroleros y mineros sobre todo mucho proceso de acaparamiento de tierras con lo cual en algunos países eso se ha agravado más sobre todo en el caso de Argentina donde las comunidades indígenas han sido históricamente invisibilizadas David Viñas decía que los indios son nuestros primeros desaparecidos está el genocidio originario en la base nacimos como estado-nación a través de un genocidio que no exterminó la totalidad de los indios de los indígenas sino que los reclasificó los resubalternizó bajo otras figuras trabajadores rurales no se olviden que los primeros campos de concentración o el primer campo de concentración fue la isla Martín García y ahí fueron a parar los indígenas de la campaña del desierto no se olviden que las primeras apropiaciones de hijos fueron ahí porque eso tiene una clara matriz neocolonial o colonial los hijos de los indígenas eran arrancados se los daba a las familias ricas de la plata por ejemplo se los subastaba también en el mercado hay novelas que cuentan eso del fin del siglo XIX y efectivamente hay una matriz que inclusive uno puede relacionar con lo que fue después el genocidio en los años 70 digamos sin ser sin hablar de continuidad lineales que no las hay hay una matriz colonial común en el fondo hay que tener en cuenta eso que efectivamente con los indígenas en Argentina no tienen la centralidad que tienen otros países es cierto que es un porcentaje menor dentro de la población pero que han sido muchos de ellos arrinconados en territorios que no eran valorizados valorizados por el capital pero que hoy son valorizados por el capital están ahí justo donde hay petróleo justo donde hay minería donde podemos extender la frontera petrolera hacer un mega emprendimiento turístico que esté en la mano de Lewy Benetton o quien sea en todo caso están ahí poniéndole piedras en el camino al avance del capital encima en un momento en el cual toda la normativa internacional de los últimos 30 años habla de los derechos de los pueblos indígenas y todas nuestras constituciones la nacional y las provinciales han incorporado toda esa normativa internacional ese fabuloso proceso de descolonización en donde los indígenas latinoamericanos tuvieron tanto protagonismo para lograr el reconocimiento de los derechos a través del convenio 169 de la OIT ¿no? que fue incorporado en la constitución argentina en el 94 y que declara la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios de los pueblos indígenas con sus territorios y ahora viene el capital y les dice además primero que no tienen derechos y segundo esta es más linda que son superficiales les cuento una anécdota hace hace como dos o tres meses me tocó estar en un debate invitada por el club político con uno de los directores de YPF director por parte del Estado que cada vez que mencionaba la cuestión del conflicto con los pueblos indígenas perdía toda la calma todo lo que yo decía le resbalaba pero tocábamos el tema indígena y se ponía loco furioso y me dijo los pueblos originarios no tienen derechos especiales son superficiarios o sea el subsuelo pertenece al Estado eso no tiene nada para decir es así digo miren eso está en contra de toda la normativa internacional pero además está el convenio 169 de la OIT que exige exige la consulta previa, libre e informada eso digamos que eso ha pasado este por el costado pero bueno esta es la situación digamos la situación de los pueblos originarios en la Argentina es primero de exterminio e invisibilidad como dicen los antropólogos que saben mucho de esto y antropólogas vienen se quedaron en el trasfondo de la historia fueron excluidos a través del paradigma civilización barbarie el proceso ha sido muy lento mucho más lento que en otros países hubo un parteaguas en el 94 cuando se incorpora el artículo 75 inciso 17 donde está los derechos de los pueblos indígenas ahí son cuantos años ya 23, 24 años en el año 2000 cambia la situación expansión de las fronteras precio de los commodities y bueno ya ahí digamos territorios en guerra territorios en disputa claramente el kirchnerismo hizo la de siempre punto ciego es responsabilidad de las provincias y asesinan indígenas en Formosa el elemento el ejemplo perdón más ilustrativo fue el de Félix Díaz con la comunidad Cuom muy hostigado con familiares también muertos pero hubo otros más también y de hecho en la Patagonia no es el primer caso de desaparecido tampoco lo que pasa es que es el primero ahora en el caso de Maldonado que mañana se cumple en dos meses precisamente y nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado que efectivamente esté en la Patagonia es la primera vez en la que interviene una fuerza federal como la Gendarmería pero bueno claramente hay una disputa por las tierras desde el año 2000 en adelante que se ha agravado disputa por las tierras que tiene que ver con la expansión del extractivismo y con la tendencia al acaparamiento y el hecho que los capitales están porque convengamos yo sé que también para muchos kirchneristas Chevron Lavarricol Monsanto Lewis y Benetton llegaron el 10 de diciembre de 2015 no es así estaban desde mucho antes fomentados promovidos también por el gobierno anterior pero este gobierno insisto este gobierno no tiene esa dualidad digamos en términos de discurso de derechos humanos no tiene discurso de derechos humanos y no reconoce los derechos de este en este caso los derechos del colectivo de los pueblos entonces en ese marco es que se da la desaparición de Santiago Maldonado que en un marco en el cual el gobierno actual lo que trata es de construir la figura del enemigo interno con un pequeño grupito el RAM al cual quiere asimilar a todos los mapuches no este y hacer lo que hicieron en el gobierno chileno yo creo como sostiene Roberto Gargarela que lo que quieren hacer es aplicar la ley antiterrorista ¿no? construyendo ese nuevo enemigo interno esto sí no lo dice Roberto pero construyendo el nuevo enemigo interno quiere aplicar la ley antiterrorista con los mapuches ¿no? al menos esa es la idea para poder avanzar con los proyectos porque efectivamente el gobierno hizo una apuesta fuerte ni que hablemos en vaca muerta, en combustible fósil ha hecho una apuesta fortísima, está esperando las corporaciones están esperando que suba un poco el precio del petróleo para dar la señal de largada entonces es un marco muy conflictivo porque la ley 26.160 fue sancionada en el 2006 promovida por sectores chismeistas, Alicia Kirchner la promovió para terminar de alguna manera saldar este conflicto en las tierras, por las tierras haciendo un relevamiento, inscribiendo a las comunidades pero no dando la titulación de las tierras es un primer paso previo en el cual lo que hace es se las reconoce como comunidades y hay todo un proceso que es un proceso lento donde las relevan, las reconoce el INADI las arman una carpeta, etc. El caso es que 10 años más después, 11 ya solamente están relevadas el 40% reconocidas, perdón relevamiento del 60% y 40% reconocidos de 1500 comunidades además de que esto es un proceso que no se cierra hoy por medio de una ley pero además lo que es fundamental en Argentina es que ahora que se dio la prórroga tiene media sanción en Senado probablemente la semana próxima se dé la prórroga en diputados el tema es que no hay una ley de tierras comunitarias y ese es el próximo paso una ley de tierras comunitarias además de, creo yo, una discusión seria, acabada acerca de cuál es el lugar que los pueblos indígenas tienen el Estado argentino esa es una pregunta que nosotros tenemos que respondernos también como sociedad porque la sociedad argentina le ha dado la espalda históricamente a los pueblos indígenas a la sociedad argentina le importa un pepino en ese sentido a muchos sectores le importa un pepino tienen muy incorporado la idea de que no es posible en ese sentido avanzar a través de la violencia política o el exterminio la desaparición de Santiago Maldonado pero no tienen no hay un consenso sobre el tema de los derechos de los pueblos originarios hay mucho, mucho racismo todavía muy visible en la sociedad argentina entonces hay que hacer una discusión no solo a nivel de Estado para pensar las vías de un Estado plurinacional sino a nivel de sociedad ¿qué estamos pensando nosotros? ¿cómo nos vinculamos con comunidades originarias que hoy se dicen no argentinas porque se sienten excluidas también? entonces es uno de los grandes temas a tratar en el Senado por suerte yo estuve en el Senado ingresé inclusive al Senado para escuchar algunos de los discursos dos semanas de atrás estaban muchos de ellos en contra estaban todos pro indígenas todos los senadores a ver quién hacía el discurso más lindo les aseguro tanto es así que aquel que lo había promovido que era Pino Solana es un discurso entonces de más bajo tono pero uno escuchaba al de Neuquén y todo que son tipos que a ese nivel tienen conflictos fuertes ¿no? al interior de sus provincias y también estaban como en una línea estaban alineados porque y con esto con esto cierro quedó claro a ese nivel que si no avanzamos en una línea de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas lo que corre riesgo es la paz social esa es la figura que se utilizó en el Senado bueno agradecemos mucho a Maristela por haber venido y a todos ustedes por estar acá como habrán visto está grabado esto así que vamos a subir el material para que nos puedan volver más allá de las notas que hayan tomado a escuchar la exposición de Maristela y también de los ciclos anteriores así que bueno muchas gracias nuevamente gracias a ustedes